¿Qué es el Ministerio de Economía y Finanzas? 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 Nos referimos a los criterios para el funcionamiento y para su implementación. Entonces, una vez ya identificado la oferta optimizada que hemos visto en el módulo anterior, en la identificación, vamos a ver si esta oferta optimizada alcanza a cerrar la brecha de la demanda del servicio, ¿no? Si esta oferta optimizada no llega a alcanzar la demanda del servicio y existe una brecha de servicios que debe ser cubierta por el proyecto de inversión, vamos a referirnos ya a un estudio de mercado que hay que hacer para definir cuánto es esa brecha. Entonces, en esta parte, como les mencionaba, los criterios para tomar en cuenta es que el factor productivo a evaluar por lo general en esta tipología de proyectos, vamos a referirnos a los factores productivos de infraestructura, equipamiento y recursos humanos, de los cuales, previa evaluación, se va a tener que definir cuál de ellos representa la capacidad de producción mínima que se puede obtener de estos tres factores. Entonces, el mínimo va a ser la capacidad óptima para la producción que va a tener la unidad productora, el centro de promoción y vigilancia. El otro criterio que podría obtenerse es ver que la oferta optimizada va a tender siempre a ser mayor o igual a la oferta actual. Eso para los criterios de la evaluación de la oferta optimizada. Entonces, infraestructura de SPVC, personal referido a agentes comunitarios de salud, inmobiliario, por ejemplo, van a ser evaluados para ver su cuantificación respecto a la capacidad de producción que se requiere de acuerdo a las normas técnicas del sector salud. Siguiente. Bien. Segundo punto, vamos a tratar lo que es el horizonte de evaluación. Siguiente, por favor. Y dentro del horizonte de evaluación, como ya muchos sabemos seguramente, vamos a tener que vislumbrar dos fases ya, ¿no? Siguientes a la que actualmente estamos exponiendo, ¿no? Que es la fase de formulación y evaluación. Como siguientes fases vamos a tener la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. Dentro de la fase de ejecución, las etapas son la etapa del expediente técnico y la etapa de ejecución física, ¿no? Donde básicamente el tema central es el costeo de la inversión y en la fase de funcionamiento evaluar los beneficios sociales a partir de las brechas que inicialmente se mencionaba, ¿no? En este caso de la fase de funcionamiento, tocamos el tema de los costos de operación y mantenimiento. Ambas fases van a constituir lo que sería el horizonte de evaluación, ¿no? Por el lado izquierdo de la lámina, estamos viendo en la parte inferior lo que podría ser un ejemplo de la periodización, perdón, los periodos que podrían tomarse en cuenta para cada etapa, ¿no? Dentro de un año podría evaluarse el tema de poder hacer el expediente técnico en dos periodos y en los siguientes meses del año realizar lo que es la ejecución física, ¿no? Este es un ejemplo que podría darse y a partir del siguiente año, como la guía general lo menciona, podría plantearse lo que es la fase de funcionamiento donde se tendría que cuantificar los postos de operación y mantenimiento y los beneficios sociales mencionados. Entonces, vamos a tener que tomar criterios también en esta parte de la formulación de un proyecto de inversión en centros de promoción y vigilancia comunal, como es el periodo que toma la fase de ejecución del proyecto, como se ha visto previamente, la vida útil de los activos principales referidos a los factores de producción, como estructura, equipamiento, por ejemplo, la obsolescencia tecnológica esperada de los activos de acuerdo al análisis que el formulador pueda hacer y la incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda del bien o servicio a proveer con la unidad productora de la tipología que estamos tratando, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bien, el tercer punto es el análisis del mercado del servicio. Este análisis del mercado va a tener como punto inicial lo que es el estudio de la demanda del servicio y como segundo punto la brecha de oferta-demanda. Siguiente, por favor. Bien, en el análisis de la demanda del servicio lo que vamos a cuantificar es de acuerdo a la población que vamos a estudiar y los servicios del centro de promoción y vigilancia comunal, recuerden que son servicios prestacionales, vamos a cuantificar lo que es la demanda del servicio y su proyección, ¿no? Entonces, como se dijo en la parte del módulo de identificación, los establecimientos de salud tienen una población asignada, la cual se toma como referencia para la población del centro de promoción y vigilancia comunal. Necesariamente vamos a tener que partir de esa población. Entonces, una población total va a ser, en este caso hablábamos del centro poblado de Colpar, Yacta y Rangra, recuerdo, y si evaluamos el territorio encontramos que en ese lugar se encuentra el puesto de salud Colpar, el cual tiene una población de 1.248 habitantes que pertenecen a su ámbito. Dentro de las edades simples distribuidas a partir de la población total, encontramos que menores a un año son 16, menores a dos años son 16 también y menores a tres años son 18 personas, ¿no? Como población femenina del ámbito que estamos tomando en cuenta, se tiene 928 mujeres. Y dentro de esta población hay 42 gestantes esperadas, ¿no? Esto tiene como referencia lo que es la fuente de datos del Reunis, la cual podemos tomar como insumo para poder hacer esta estimación. Y a partir de estos datos vamos a desarrollar lo que es la población total, la población de referencia, la población demandante potencial, la población demandante efectiva y la población objetivo. Recordemos que la población del área de influencia es la total y la población vinculada al PI va a venir o decantarse desde la población de referencia, ¿no? Vamos a ir segmentando la población para obtener la población demandante efectiva y objetivo. Entonces, si bien el servicio es de promoción y vigilancia, un servicio prestacional del centro del CPBC, la población total ya la mencionamos, la población de referencia van a ser las gestantes y los niños y niñas menores a 36 meses o tres años de las localidades que están dentro del ámbito de influencia, la población demandante potencial va a ser un porcentaje de la población de referencia, los cuales van a presentar problemas, digamos, de desnutrición y anemia, ¿no? La población demandante efectiva va a ser un porcentaje de esta población potencial que requiere del servicio con condiciones de calidad. Y la población objetivo va a ser otro porcentaje más pequeño del segmento ya que va a ser de la población demandante efectiva. Perdón, de la población demandante efectiva se saca un porcentaje para tener lo que es la población objetivo. En el ejemplo, en la parte derecha superior, se ha tratado de colocar una situación hipotética, las cuales se estima a partir de la población total y la población de referencia. Como se puede ver, los 42 gestantes están en el cuadrito de color rojo y la suma de las tres poblaciones de edades simples de 0, 1 y 2 están en suma, hacen los 50 que se mencionan, ¿no? En total sería una población referencial de 92 y a partir del cual se va aplicando los porcentajes antes mencionados para llegar a 25, que sería la suma de 10 gestantes y 15 niños, ¿no? Niños y niñas. Siguiente, por favor. Bien, entonces, a partir de la estimación de la demanda vamos a lograr su proyección, ¿no? Un dato crucial para realizar la proyección de la demanda y la propia población demandante es la tasa de crecimiento poblacional de, en este caso, el distrito, ¿no? Hallamos esa tasa de crecimiento, en este caso 0.44%, y la aplicamos como proyección al dato de población del año en el que se obtiene nuestra población de referencia, ¿no? Entonces, aplicamos, por ejemplo, el REUNIS ha sido calculado o estimado al año 2022, según la fuente que se ha revisado, y a partir de ese año se aplican las tasas de crecimiento para ubicar las poblaciones, tanto para la fase de ejecución como para la fase de funcionamiento, ¿no? Recordemos que estas dos fases harían nuestro horizonte de evaluación. Siguiente, por favor. Bien, una vez obtenido lo que es la población demandante efectiva o población objetivo, hasta donde hayamos podido segmentar nuestra población total y de referencia, vamos a proseguir con la proyección de la demanda del servicio, ¿no? Esta proyección de la demanda del servicio va a depender de los servicios que ha establecido el Ministerio de Salud a través de su OPME, el cual, o perdón, los cuales son los siguientes, ¿no? Bueno, el primer servicio es la vigilancia comunitaria, la cual va a estar medida en atenciones, la promoción de desarrollo infantil, medido también en atenciones, las sesiones demostrativas, medido en sesiones, las sesiones educativas, también medido en sesiones, la difusión de prácticas saludables, medido en kits y las visitas domiciliarias, ¿no? Recordemos que a partir de la cuantificación de estos servicios en el horizonte ya de evaluación vamos a poder tener nuestra proyección de demanda, ¿no? Y del mismo modo vamos a tener que obtener lo que es nuestra oferta y la oferta proyectada, ¿no? O la proyección de la oferta del servicio para, de este modo, en el análisis de estos dos puntos, como es la demanda y la oferta, vamos a poder hallar una brecha, ¿no? Que sería la brecha del servicio. Siguiente, por favor. Entonces, respecto a la brecha de los servicios del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal, vamos a tener el caso de la brecha cuando las unidades de medida no coinciden, ¿no? ¿Qué unidades de medida no coinciden? Para ser más precisos. Revisando la cadena funcional, vamos a verificar de que la unidad de medida de esta cadena funcional para la tipología o la unidad productora del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal está medido por la contribución del PI a la brecha, ¿no? La brecha, para simplificar, siempre la hemos considerado como uno. Sin embargo, la brecha de medida respecto a la oferta y la demanda no necesariamente es uno, como hemos podido ver, ¿no? Sino depende de los servicios que hemos proyectado y su cuantificación estaría medido en adicciones y demás, ¿no? No como unidades productoras, como es el resultado del proyecto de inversión como tal. Y es como se mide para la cuantificación de brechas ya en el PMI, ¿no? Entonces, a partir de la demanda y la oferta, ríamos la brecha para el horizonte de evaluación y es así como ya estaríamos culminando todo nuestro estudio de mercado. Siguiente, por favor. Bien, un punto crucial dentro del módulo de formulación, como hemos visto, es las brechas, las cuales dan paso al análisis técnico dentro de la metodología de formulación del proyecto. Vamos a ver que el análisis técnico tiene varias aristas, uno de los cuales, y fundamental, es los aspectos técnicos, ¿no? Aspectos técnicos referidos a tamaño, localización y tecnología, preferentemente, pero que también van a tratar, conversar sobre la mitigación de riesgos o de impactos ambientales, ¿no? Después vamos a tratar el tema del planteamiento de alternativas técnicas factibles, es el diseño preliminar de las alternativas técnicas factibles y las metas, ¿no? Que van a estar referidas a los activos que vamos a obtener a partir del análisis previo. Siguiente. Bien, para el caso de los centros de promoción y vigilancia comunal, principalmente el primer punto, denominado tamaño del proyecto de inversión, va a depender, como se mencionó, a la brecha que se ha estimado y proyectado, ¿no? La brecha de oferta y demanda del servicio. La localización, bueno, de acuerdo a los criterios técnicos que el MINSA ha publicado y a la información que nos han brindado, estos criterios van a ser siete, ¿no? Los cuales, el primero, por ejemplo, va a ser una comunidad que esté cerca a un centro o puesto de salud, ¿no? Es decir, que esta comunidad debe estar ubicada en lugar estratégico para el acompañamiento de los agentes comunitarios de salud y las familias por parte de profesionales de la salud, ¿no? Un segundo criterio va a ser una comunidad con presencia considerable de niños y niñas menores de 36 meses o tres años y presencia también de gestantes. Un tercer criterio va a ser la comunidad con experiencia en el trabajo con personal de salud. Y, a su vez, con el municipio al cual pertenece o está dentro de su jurisdicción. Y que muestre dicha comunidad organización y compromiso para el trabajo conjunto, ¿no? Con estos actores mencionados. El cuarto sería que la comunidad cuente con un ambiente o local disponible para poder hacer uso por parte del centro de promoción y vigilancia comunal. El quinto criterio va a ser que en ningún caso los CPBCs van a estar ubicados dentro de una municipalidad, ¿no? No podría ser posible que eso se efectúe o que tampoco esté dentro de un establecimiento de salud, ¿no? En ambos casos no están dentro ni tampoco pueden estar juntos o adyacentes a dichos establecimientos o municipios. Lo que sí podría darse es estar ubicado dentro de un local comunal, ¿no? En un espacio que tiene que estar separado o inclusive junto a dicho local comunal. El sexto criterio va a estar referido a que el CPBC no debe estar cerca a áreas que lo expongan a riesgos ambientales o naturales, ¿no? Hablamos de rellenos sanitarios, de aguas hervidas, de rumbes, teras de alto tránsito y otros. Como séptimo criterio, que no exista otro centro similar, ¿no? No debería, otro CPBC, por ejemplo, y no debería estar en la zona, ¿no? O el ámbito de influencia que se está analizando. Sea este público o tal vez por la parte privada en una situación de servicios similares que se estén dando, ¿no? Para eso ya previamente hemos establecido los servicios que va a cubrir nuestro CPBC. Siguiente, por favor. Siguiendo con los aspectos técnicos, vamos a tratar ahora sobre la tecnología de producción de los proyectos de inversión en funcionamiento. Bueno, dentro de ello vamos a ver que los espacios del local del CPBC deben reunir ciertas condiciones, ¿no? Deben ser seguros, o sea, que no deben tener expuestos a peligros a los que hacen uso de este centro de promoción y vigilancia, como son los niños extantes. Deben ser saludables, deben buscar o propiciar el bienestar integral de los que van a habitarlo, cuanto o en tanto se dé el servicio. Deben ser estables, querido a la estabilidad emocional de los niños, ¿no? Y de la organización espacial, que no debería cambiar abruptamente. También deben ser funcionales porque debería cumplir las tareas de atender a los niños en todo momento, ¿no? A los cuidados infantiles, a la actividad autónoma que deben desarrollar los niños y al juego libre, ¿no? Deben ser ecológicos porque deben respetar el medio ambiente, valga decir que hacen uso de materiales que no hacen daño a la salud del niño y permiten el desarrollo natural y armonioso en el ambiente que se ha establecido en nuestro centro de promoción y vigilancia. Pueden ser transformables porque permiten acondicionar a la dinámica cotidiana, a los espacios y materiales de la zona para poder dar facilidades y atender las necesidades de la acción exploradora y transformadora de los niños. También debe ser adaptado a la cultura, por ejemplo, con el uso de materiales y técnicas de construcción aplicados a los diseños arquitectónicos para la zona, ¿no? También deben ser estéticos, quiere decir que lo importante es conectarse con aquello que tenga un sentido de armonía con la comunidad, ¿no? Respetar el espacio, el lugar, el ambiente, que se relaciona también con cada persona y grupo en particular que llegue a ocupar o hacer uso de las instalaciones del CPVC. Siguiente, por favor. Respecto a los aspectos técnicos, dentro del tamaño, como la guía general nos indica, se puede vislumbrar también o visualizar ciertos puntos o asuntos que también son transversales a lo que es el tamaño del proyecto, como es la brecha de oferta-demanda, el análisis de economías de escala, la disponibilidad de recursos, las restricciones de tecnología que podrían presentarse. Por ejemplo, en este punto, la producción industrial que podría darse para los módulos de CPVC o del uso de materiales de la zona. En el caso de las posibilidades de implementación modular, si el centro de promoción y vigilancia puede ser factible su incremento gradual de ambientes, las restricciones de localización de acuerdo al análisis previo que se ha hecho en la identificación, el periodo óptimo de diseño, como ya se ha visto en el análisis de la oferta y la oferta optimizada, y el horizonte con el cual se va a estimar la brecha, ¿no? Como hemos dicho, para el caso, bien podría aplicarse los 10 años indicados en la guía general. Y para el tema de la brecha de oferta y demanda, las instalaciones de tipo temporal, modular o de diseño flexible, ¿no? Entonces, sobre estos criterios vamos a definir lo que es cuál es el activo a intervenir, por ejemplo, en el caso de infraestructura del CPVC, el factor condicionante de los mencionados. Podríamos evaluar el tema de la brecha de oferta y demanda y, a partir de esta brecha, definir qué podría hacerse una dimensión física de las alternativas técnicas, como, por ejemplo, instalar módulos de tipo temporal o hacer las instalaciones con diseños flexibles, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiendo con los aspectos técnicos respecto a la localización, vamos a encontrar también posibles factores condicionantes del proyecto de inversión del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal, ¿no? Sobre el punto podríamos encontrar un criterio siempre y cuando haya considerado, como hemos visto en la identificación, el precio del terreno, ¿no? Vamos a hacer una acción de adquisición del terreno, entonces, un factor condicionante va a ser el precio del terreno. Las vías de acceso a la unidad productora vamos a tener que evaluar que se encuentre la accesibilidad ya al punto donde se va a ubicar el predio, donde se va a construir el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal, ¿no? Los planes reguladores que siempre vamos a tener en cuenta, como las normas urbanísticas, por ejemplo, el certificado de parámetros urbanísticos, ¿qué nos indica, no?, para poder tomarlo en cuenta y poder hacer nuestro planteamiento técnico de la arquitectura o la edificación y hacer su propio desarrollo dentro del proyecto de inversión, ¿no? La generación de impactos ambientales, vamos a tratar de mitigar los impactos negativos, siempre y cuando estos puedan haber sido identificados. Las condiciones topográficas de la calidad del suelo también es otro factor muy importante que condiciona, ¿no?, el tamaño y el planteamiento del proyecto. La exposición a peligros, el tipo de unidad productora, hablamos de unidades productoras lineales y horizontales, en nuestro caso es una unidad productora horizontal, la cual presta servicios o tiene servicios prestacionales, ¿no? También deberían de analizarse las facilidades para la provisión de insumos, siempre y cuando, por ejemplo, se utilicen recursos dentro de la zona o materiales de la zona, por ejemplo, y la disponibilidad de infraestructura y servicios públicos domiciliarios, ¿no? Acá siempre hemos tratado de tocar el tema de las factibilidades, por ejemplo, ¿no?, de la agua, de la energía eléctrica, el acatariado, etcétera, ¿no? Siempre y cuando estos factores condicionen, tienen que ser evaluados, ¿no?, y plantear una estrategia de qué hacer. Siguiente, por favor. Bien, el tercer punto fundamental dentro de los aspectos técnicos para analizar los factores condicionantes del proyecto de inversión tiene que ver con la obsolescencia tecnológica, ejemplo, en el caso de los activos, el equipamiento de audiovisuales o las condiciones ambientales, es otro factor condicionante de la tecnología ya en la disponibilidad o calidad de los recursos o insumos a utilizar y cómo estos afectan o tienen efectos dentro del cambio climático, ¿no? Las certificaciones técnicas que son los requisitos para los activos que vamos a intervenir y que son fijadas por el sector, ¿no?, que es el Ministerio de Salud. La seguridad industrial, minimizar riesgos en los procesos constructivos o de producción, en el caso de las alternativas que se estén evaluando, producción industrial, de módulos para hacer uso o ser instalados, tendrían que tener este condicionante como un factor, ¿no?, para ser evaluado. Las condiciones climáticas y físicas, vamos a referirnos a la presencia o no de lluvias a la altitud en la cual se encuentra el territorio donde se va, se está formulando el proyecto de inversión. Las disponibilidades de recursos a fines de obtener agua, obtener agregados, en caso se requieran para nuestro proyecto, y las condiciones del proveedor, ¿no? Si vamos a obtener equipamiento, por ejemplo, podríamos estar sujetos a garantía de servicio de mantenimiento, vamos a evaluar el grado de dependencia que vamos a tener del proveedor respecto a los insumos, por ejemplo, el entrenamiento que necesariamente debería brindarse para que se pueda hacer uso de estos equipos o las propias instalaciones, ¿no?, en caso sea el que se ha optado en el proyecto de inversión. Entonces, el proceso evaluado va a tener que estar referido a, por ejemplo, el activo infraestructura del centro de promoción y vigilancia, y dentro de ello, los factores condicionantes ser evaluados, como ejemplo, ponemos las condiciones climáticas, la altitud, las condiciones del proveedor, y las opciones tecnológicas que a partir de estos factores condicionantes se evalúan, ¿no? La estimación, una producción industrial de nuestro CPVC, o la construcción de nuestro CPVC con materiales de la zona y aplicación de muros trombe, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hemos visto el tamaño, la localización, la tecnología, aspectos muy importantes de la parte de la formulación. Sin embargo, otros dos aspectos también vinculados a estos tres ya mencionados son el impacto ambiental y el riesgo de desastres y cambio climático. Sobre el impacto ambiental, lo que se buscaría es introducir el análisis del impacto del proyecto sobre factores ambientales, ¿no? Vamos a hablar de agua, suelo y aire, principalmente. Vamos a utilizar una matriz de identificación de impactos ambientales en la ejecución y funcionamiento del proyecto de inversión. Esto va a impactar sobre las alternativas técnicas del proyecto de inversión y cómo deben incorporar las medidas de mitigación de impactos ambientales negativos. Entonces, para hacer ello vamos a tener dos opciones. Acciones que van a estar integradas como parte de una acción ya desde la comunidad productora, digamos, la acción de construcción del centro de promoción y vigilancia o de la infraestructura del centro de promoción y vigilancia, podría estar o contener la acción ya para el tema del impacto ambiental o de acuerdo a su grado de importancia y relevancia para el proyecto de inversión, podría estar referido como una acción independiente, ¿no? Teneríamos una acción adicional para la mitigación ambiental dentro de nuestras acciones evaluadas previamente, ¿no? Para constituirse así como dentro de las alternativas técnicas factibles. Entonces, sobre los riesgos de desastres y el cambio climático vamos a hacer un análisis similar. Se debe prestar atención en este punto a los riesgos de los desastres potenciales con condición de alto peligro, ¿no? Sobre ellos se identifica y cuantifica las acciones en cada alternativa técnica del proyecto buscando reducir la exposición y vulnerabilidad de la unidad productora, ¿no? El centro de promoción y vigilancia debe estar preparado para no afrontar o tener ya gestionado estos riesgos, ¿no? Ante la exposición y la vulnerabilidad. Las medidas correctivas que podrían plantearse como respuesta o estrategia más apropiada para enfrentar el riesgo van a estar también referidas a dos formas, ¿no? De hacerlo. Las acciones también pueden estar integradas ya a una acción pre-identificada para la propia unidad productora o como una acción independiente, ¿no? Para las acciones que ya son integradas no se necesita establecer metas físicas de mitigación, ¿no? No hace falta agregar acciones, sino ya son parte de una acción pre-establecida en el módulo de identificación, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. El planteamiento de las alternativas técnicas factibles. Como ya hemos mencionado, esto tiene que ver con el tamaño, la localización, el impacto ambiental y los riesgos de desastres y cambio climático. A su vez, tenemos que tener en cuenta la diferencia que existe entre la alternativa de solución, la cual es el conjunto de acciones que derivan del análisis hecho en la identificación, en el módulo de identificación, para visualizar lo que son los medios fundamentales que conllevan al logro del objetivo central del proyecto de inversión. Eso se hizo en la identificación. Lo que aquí trata ya no es hacer la alternativa de solución, sino ver la validez de la alternativa técnica, ¿no? Las alternativas técnicas factibles. Estas alternativas técnicas están referidas a tamaño, localización, tecnología y en los casos que comprendan también el tema de impacto ambiental y riesgos de desastres y cambios climáticos. Como ya hemos visto en la sesión previa del módulo de identificación, nuestra alternativa de solución versaba sobre la construcción de la infraestructura, la adquisición del terreno para la reubicación del centro de promoción y vigilancia, el mobiliario, adquisición de mobiliarios, de equipos y a esto aunado la implementación de intangibles, ¿no? La implementación de capacidad humana y capacidad organizacional, por ejemplo, ¿no? Y a partir de esta alternativa de solución definida en el módulo de identificación, vamos a evaluar las opciones de las alternativas técnicas factibles. Estas opciones principalmente se van a tener que ver con el tamaño, por ejemplo, si nuestras alternativas técnicas referidas al tamaño han tenido que ver con factores condicionantes, nos ha arrojado como resultado la instalación de tipo temporal, ¿no? Las opciones evaluadas van a estar referidas también al que es el área, el metraje que se va a tener para la construcción y esta solución técnica o alternativa técnica, perdón, va a ser comparada con la instalación con diseño flexible, ¿no? De estas dos, el equipo formulador, ingenieros, arquitectos, van a que puedan participar. En sí, el equipo, ¿no? Va a tener que decir, definir cuál de estas dos alternativas técnicas sería la opción elegible, ¿no? Del mismo modo, se va a tener que realizar este análisis para la localización y ver en qué terreno, por ejemplo, va a tener que ser construido el centro de promoción y vigilancia comunal, ¿no? Es un terreno T2, como mencionamos en el módulo de identificación, o el terreno T3. Son terrenos distintos, ubicados en distintos lugares, con factores condicionantes distintos, los cuales van a hacer que el equipo formulador desarrolle el análisis y proponga la opción elegible, ¿no? Para este caso, vamos a decir hipotéticamente que es el terreno T2. Y respecto a la tecnología, estas dos alternativas técnicas van a tener que realizar una evaluación de dos opciones también, ¿no? Es la evaluación de edificación con producción industrial o de producción industrial y la opción de construcción con materiales de la zona. Hipotéticamente, para la exposición hemos indicado que la opción elegible podría ser la edificación de producción industrial. Sin embargo, cabe aclarar aquí que esta no es una indicación, ¿no? Si no, es un ejemplo que podríamos citar, lo cual no lleva a que el equipo formulador piense que estas opciones son las que deben aplicarse, sino lo que se quiere traer aquí es el modo, la forma de cómo deberían ser evaluadas las opciones o alternativas técnicas factibles, ¿no? Y a partir de las opciones elegibles, hacer ya el planteamiento de dichas alternativas. Siguiente, por favor. El dimensionamiento del proyecto de inversión referido a centros de promoción y vigilancia comunal está referido a espacios que deben ser provistos por el proyecto de inversión, ¿no? Estos espacios están definidos en los documentos técnicos como los criterios para la implementación o los criterios para el funcionamiento de los centros de promoción y vigilancia comunal, los cuales nos indican que los espacios deben ser tres para el caso del local básico, centro de promoción y vigilancia comunal. El primer espacio está referido al área de vigilancia, vigilancia de gestantes, vigilancia de niños y niñas menores de tres años, el área para las sesiones educativas en salud y el área para las sesiones de los juegos libres del niño. Entonces, estos tres espacios deberían tenerse claramente definidos dentro del planteamiento de nuestro proyecto y también ver que esto coincida con los ingresos o la accesibilidad, ¿no? Bueno, esto sería lo que está referido al local básico. Siguiente, por favor. Un segundo modelo que está establecido en la norma son los locales de tipo mediano, ¿no? Estos locales ya, además de los tres espacios mencionados, cuenta con un espacio adicional, por ejemplo, para el área de lactancia y cambio de pañal. Y las áreas de cocina sirven de apoyo para las sesiones demostrativas, por ejemplo, y los servicios higiénicos, ¿no? Que ya estarían incluidos dentro de nuestro CPBC, además del área verde que indica la norma, ¿no? Sería nuestro local mediano, obviamente, como ha crecido nuestros espacios, ya no sería el mínimo indicado en la norma, que va de 45, 55 metros cuadrados, sino ya se llegaría a tener un poco más de área requerida para este tipo de CPBC, ¿no? Siguiente, por favor. Un tercer tipo y último ya establecido por el sector en los criterios técnicos es el local grande, ¿no? Este local grande cuenta con lo que ya se había visto en el local mediano y adicionalmente se agrega, ¿no? Lo que es el área de descanso para los bebés. De igual modo, las áreas verdes también tienen que estar previstas, la accesibilidad, los servicios higiénicos, la cocina, los espacios, ¿no? Vigilancia de sesiones educativas, sesiones de juego libre de los niños, el área de lactancia y cambio de pañal, lo cual hace que se requiera también mayor metraje. Esto también es evaluado y es a partir de estos espacios que debería ser definido nuestro centro de promoción y vigilancia comunal. Siguiente, por favor. Respecto a las metas físicas de los activos que se busca crear o modificar con el proyecto de inversión, recordemos que crear tiene que ver con una naturaleza y modificar con la naturaleza, por ejemplo, de ampliación. La creación, la ampliación, el mejoramiento son naturalezas de los proyectos de inversión. Y respecto a las metas físicas, habiendo hecho ya todo el análisis de la brecha de servicios, el planteamiento de las alternativas técnicas factibles, vamos ahora a analizar el nivel de profundidad de la información en la definición del proyecto y los alcances de ingeniería. Básicamente, lo que aquí buscaríamos es plantear todas nuestras alternativas en base a una ingeniería conceptual, mínimamente es lo que se buscaría para poder decantar de las alternativas. Recordemos que en la identificación pudo haber más de una alternativa, perdón, más de dos alternativas y a partir de esas alternativas iríamos decantando a poder obtener las alternativas técnicas factibles cuáles serían evaluadas ya en el siguiente módulo de evaluación. Para dicho efecto, vamos a construir una tablita en la cual va a tener en cuenta lo que es la acción a intervenir. Y recordemos también que las acciones tienen una naturaleza de acción, así como los proyectos, ¿no? Las acciones, por ejemplo, de infraestructura o referías de infraestructura tienen que ver, en este caso, con la creación o el seco perimétrico, que también es infraestructura, también tiene que ver, para el caso auténtico planteado, con la construcción. Sin embargo, esto varía de acuerdo a los activos, ¿no? Y en la lámina se puede ver que, por ejemplo, para el mobiliario, la acción ya no va a ser construcción, sino adquisición. Bien, definido las acciones respecto a la naturaleza y activos, vamos a desarrollar la parte de las unidades físicas, ¿no? La infraestructura, por lo general, va a estar establecido en número de estructuras. Para el caso del CPVC, como se ha visto en la lámina previa de los tipos de CPVC, van a ser números de estructuras, ¿no? Por lo general, va a ser uno. El seco perimétrico, en el caso de tener mayor metraje y por razones de seguridad, por ejemplo, se requiera intervenir, también podría plantearse, y también va a ser en número de estructuras. En el caso del mobiliario, va a ser por el número de mobiliarios, ¿no? Hipotéticamente, podemos decir que 12, puede ser más, puede ser menos, va a depender del proyecto. Y en la dimensión física, la unidad de medida ya no es número de estructuras, ¿no? Es metros cuadrados. Por ejemplo, para el caso de la construcción del CPVC, o para el caso del seco perimétrico, va a ser metros, ¿no? Siguiente, por favor. Definidas las metas físicas, el siguiente punto a desarrollar es la gestión del proyecto de inversión, ¿no? En este punto, vamos a desarrollar dos temas que tienen que ver con la gestión, tanto para la fase de ejecución como para la fase de funcionamiento de nuestro proyecto de inversión de CPVC. Siguiente. Bueno, en la fase de ejecución, lo que vamos a desarrollar son cuatro ítems. Uno referido a la organización, lo que va a tener que analizarse en esta parte, va a ser las competencias y las funciones de las unidades ejecutoras de inversiones, en este caso de la propia municipalidad distrital, por ejemplo, cuáles son las competencias y funciones del equipo que trabaja, labora en la unidad ejecutora de inversiones. La capacidad técnica necesaria para poder gestionar nuestro proyecto de inversión a partir de las alternativas técnicas factibles que estamos planteando, ya hemos desarrollado sus metas, ¿no? Debería estar relacionado y, además, tener en cuenta la capacidad profesional, ¿no? La experiencia en este tipo de proyectos es fundamental. Y la gobernanza de nuestro proyecto de inversión va a estar definido principalmente por estos aspectos, ¿no? Recordemos que es una tipología más básica del sector, pero de igual modo se tiene que desarrollar todos estos aspectos, ¿no? La siguiente es el plan de implementación, lo cual está referido a, en términos simples, lo que es, se resume este plan de implementación en el cronograma de ejecución física y financiera, ¿no? Para este plan de implementación, la información relevante, digamos, son las actividades o acciones que se van a desarrollar en el proyecto de inversión en su fase de ejecución, la duración que van a tener estas acciones o actividades que desarrollemos hasta poder definir los responsables, ¿no? Quienes van a estar a cargo de cada actividad o acción para poner, tener la trazabilidad de nuestro proyecto de inversión y poder gestionarlo a partir de este plan, ¿no? También vamos a tener la periodicidad en meses y dentro de los meses, las semanas, ¿no? La duración de nuestro proyecto de inversión. Un siguiente aspecto es la modalidad de ejecución. Vamos a ver ahí el tipo de ejecución que podríamos plantear y la relación es amplia, ¿no? La administración directa, va a ser una administración indirecta por contrata, va a ser a través de OXI, etc., ¿no? Obras por impuestos, en fin, hay varias opciones. Las condiciones previas para la ejecución van a tener que ser también evaluadas. Vamos a ver el requerimiento del saneamiento físico legal o arreglo institucional, la factibilidad de los servicios, el certificado de parámetros urbanísticos, entre otros, ¿no? Esto de acuerdo al estado situacional y la posibilidad de obtener dicha documentación, ¿no? Por ejemplo, va a depender mucho de las entidades prestadoras de servicios que se cuenten en lugar para las factividades de servicio, si estas prestan el servicio o no, o hay una manera alternativa en la cual se podría obtener dichos servicios básicos, ¿no? Entonces, sería un marco general de lo que es la fase de ejecución en el aspecto de la gestión del proyecto. Siguiente, por favor. Desarrollado el punto de la ejecución, vamos a pasar a la fase de funcionamiento, ¿no? ¿Qué aspectos tener en cuenta para la gestión del proyecto? Las condiciones previas para la ejecución van a tener en cuenta dos puntos. En caso se tratase de una unidad productora ya existente, se tendría que plantear los ajustes a la organización, ¿no? Para la adecuada operación y mantenimiento. Y en caso de que no exista la unidad productora o sea nueva, se debe describir las características de la organización o entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento, ¿no? Las condiciones previas para la ejecución también van a tratar sobre la identificación de instrumentos que apoyen en la gestión de la unidad productora, así como los recursos humanos, los activos propios de la gestión. O sea, hay que hacer un análisis de cómo viene operando nuestra unidad productora para plantear posibles mejoras a tener en cuenta para desarrollar adecuadamente los servicios, ¿no? Si se trata de una unidad productora nueva que no existe en nuestro centro de promoción y vigilancia comunal, van a requerir el planteamiento de documentos de gestión, ¿no? Como base se podría tomar el diagnóstico que se ha hecho en el módulo de identificación y a partir de ese módulo desarrollar hechos documentos. También va a tenerse en cuenta la difusión a la población del inicio de la operación para que pueda obtener o llegar a cubrir la demanda que se ha previsto. Los recursos humanos deben estar entrenados para poder operar satisfactoriamente dentro de la unidad productora. Verificar que la entidad a cargo de la operación y mantenimiento disponga de los recursos, ¿no? Para poder iniciar la prestación de los servicios. Y, por último, ver los instrumentos de gestión, los procesos y protocolos que son necesarios, conocer y tener en cuenta para una adecuada operación y mantenimiento. Inclusive para los casos de mantenimiento preventivo y correctivo que requiera una vez iniciado el funcionamiento de nuestro proyecto de inversión. Siguiente, por favor. El sexto punto a desarrollar dentro del módulo de formulación viene a ser el de costos del proyecto. Vamos a ver cuatro aspectos. La estimación de costos de inversión, costos de inversión en la fase de funcionamiento. Los costos o su estimación de operación y mantenimiento, ¿no? Los cuales también van a ser llevados a términos incrementales. Y el flujo de costos incrementales que para este módulo se van a desarrollar a precios de mercado. Siguiente, por favor. La estimación de costos de inversión va a estar ligado a lo que hemos desarrollado previamente, ¿no? Es decir, hemos establecido que las acciones a ser intervenidas dentro del proyecto de inversión están referidas a la compra de terreno, por ejemplo, que es un factor de producción. Entonces, este terreno va a tener que ser adquirido, va a tener que ser establecido sus unidades físicas y dimensiones físicas y va a tener que ser posteado, ¿no? Para este factor vamos a tener que ver también en la medida de que sea necesario los gastos generales, utilidades o IGB y llegar a un costo total de este factor. Lo mismo se hace en los demás factores. Hablamos, por ejemplo, de los intangibles, la capacidad humana, ver si es necesario la implementación de capacitaciones, por ejemplo, como factor para poder mejorar las capacidades de operadores o personal que hace el mantenimiento de centro de promoción y vigilancia. Por ejemplo, por citar un ejemplo. Y del mismo modo, ¿no? Ser posteado y considerar sus gastos generales y otros costos indirectos, ¿no? Siguiente, por favor. La estimación de costos, como ya se dijo, tiene que ver con los costos de los factores de producción que van a ser intervenidos. Estos determinados a partir de las acciones de cada activo que forma la unidad productora, ¿no? En este caso, infraestructura, mobiliario. Igual, como se ha explicado anteriormente, hacemos el posteo a partir de la dimensión física que se va a poder implementar o, perdón, edificar en el caso de infraestructura. Y en el mobiliario, los mobiliarios, hay que cuantificarlos, ¿no? De su cuantificación, vamos a ver la adquisición de estos mobiliarios. En el caso específico de mobiliario, no es necesario rellenar o tener la dimensión física, ¿no? No es algo que haya establecido la guía. Pero sí deberíamos ver la cuantificación de los precios unitarios y el costo total, aunado a ello, costos indirectos, ¿no? Como en todos los factores. Entonces, a partir de estos factores de producción, se va a hacer la adición y obtener los costos, el costo total de la inversión, ¿no? O sea, el costo que va a incurrir a hacer intervenciones en los activos que se requiere para el adecuado funcionamiento y operación de nuestro centro de promoción y vigilancia comunal. Recordemos que este costo para la fase en la que estamos, la fase de formulación y evaluación, está referido al costo viable, ¿no? Con el cual se va a declarar la viabilidad del proyecto. Sin embargo, este costo, en el caso de que sea mayor al límite establecido, debería incluir también los costos de control concurrente, ¿no? Siempre y cuando sea aplicable. Siguiente, por favor. Bueno, el sector, respecto al punto desarrollado de costos del proyecto de inversión, ha establecido la estimación de los costos de infraestructura, ¿no? Estos costos tienen que ver con partidas que ya ha analizado el sector. Me estoy refiriendo al Ministerio de Salud. Entonces, las partidas, por ejemplo, de estructuras, tienen que ver con los muros, las columnas, los techos, los cuales van a estar categorizados para poder tener un entendimiento claro, ¿no? De igual manera, los acabados, vamos a tener pisos, puertas, ventanas, vestimientos, baños, instalaciones, sean estas eléctricas, sanitarias, van a ser ya establecidos sus costos, tanto para Lima y Callao, para la costa, para la sierra y para la selva, ¿no? Los valores van a ser estimados a partir de los metros cuadrados y a estos se les va a aplicar el IPC, ¿no? Recuerden que este IPC debe ser actualizado periódicamente, según sea publicado. Y a partir de este análisis de las partidas, su posteo por las zonas evaluadas y su actualización por el IPC, vamos a establecer para cada modelo, recordemos modelo básico, modelo mediano, local básico, perdón, local mediano, local amplio, de acuerdo a su metraje, a su área en metros cuadrados, poder obtener sus costos, ¿no? Sus costos son referenciales y pueden ser utilizados. Del mismo modo, para el caso del equipamiento, también el sector ha establecido cuál sería el costo a partir de los valores obtenidos para la infraestructura, ¿no? Tanto para los locales de tipo básico, mediano y amplio, serán establecidos ya estos costos. Entonces, sería tomar estos costos en la estructura mencionada previamente para poder ser consignados en la estructura de costos y poder obtener el costo total de la inversión para la declaratoria de viabilidad. Siguiente, por favor. Dentro de la estimación de costos, se puede observar también los costos de inversión que vamos a encontrarlos en la fase de funcionamiento. Estos costos se identifican a partir de los activos requeridos que componen la unidad productora, ¿no? Entonces, a partir de esta identificación se va a estimar cuál es el costo de estos activos ya en la fase de funcionamiento, ¿no? Los cuales requerirían de hacer inversiones, ¿no? Recordemos que podríamos hacer reposiciones, por ejemplo, o rehabilitaciones, o etcétera, ¿no? Según sea el caso, vamos a tener que evaluar qué acciones podríamos intervenir a partir de los activos, ¿no? La identificación del periodo de las inversiones en la fase de funcionamiento va a estar ligado a lo que es la vida útil estimada, ¿no? Por ejemplo, de los activos que se están evaluando, se están implementando dentro de nuestro proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Visto ya que puede hacerse uso de inversiones dentro de la fase de funcionamiento, los costos de operación y mantenimiento incrementales, considerando dichos costos en la fase de funcionamiento, van a tener un aspecto de tipo serrucho, ¿no?, que van a crecer en ciertos periodos debido al análisis referido a mantenimientos que pueden haberse no dado y requerido de una inversión, por ejemplo. Y los costos de operación y mantenimiento van a estar también referidos a, en el caso de mantenimiento, a insumos requeridos para realizar el mantenimiento, los servicios básicos también u otros, ¿no? Lo que se trata aquí de hacer es comparar lo que es los costos de operación y mantenimiento sin proyecto respecto a los costos de operación y mantenimiento con proyecto. Y de la diferencia de estos dos costos mencionados, vamos a obtener los costos incrementales, ¿no?, los cuales van a ser la base para la evaluación social del proyecto, ¿no? Recordemos que la tipología del proyecto es de corte social, ¿no? O sea, una evaluación que requerimos es la evaluación social para evaluar su viabilidad del proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Con lo antes mencionado, se estaría culminando todo el módulo de formulación, ¿no? Estaríamos listos para poder desarrollar dicho módulo ya en los casos específicos que el equipo formulador de proyectos, digamos, por citar un ejemplo, la municipalidad distrital estaría desarrollando, ¿no? Además de lo expuesto, hemos querido traer a colación un apéndice referido a la concepción técnica del proyecto de inversión del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal. En este ejemplo, se ha traído o se ha rescatado lo que es el planteamiento de la alternativa de solución que se mostró ya al final del módulo de identificación, ¿no?, en la exposición previa que se hizo. Sin embargo, sobre esta alternativa de solución, para hablar de la concepción técnica, deberíamos tener en cuenta, además, de las acciones evaluadas, como mutuamente incluyentes, complementarias, independientes, y de cómo estas se constituyen dentro de la alternativa, sea la alternativa 1 o sea la alternativa 2. Referirnos también al objetivo central, ¿no?, cómo estas acciones constituidas en una alternativa de solución hacen que o buscan lograr el objetivo que nos hemos planteado dentro del proyecto de inversión, ¿no?, el objetivo central referido al acceso de la población a las prestaciones de servicios de promoción y vigilancia en las localidades evaluadas, ¿no? Sin embargo, también, al ver estos dos aspectos, no podemos perder de vista dos aspectos adicionales más, ¿no?, lo que es la meta del producto, la cual está medida en términos de unidad productora, para nuestro caso, el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal, y al respecto, lo que nos va a interesar es que el análisis de las alternativas o acciones busquen no solo obtener o lograr el objetivo central, sino, a fin de cuentas, lo que se tendría que buscar adicionalmente es conseguir la meta del producto, ¿no?, la cual es evaluada en el Programa Nacional de Inversiones y la cual, para la tipología, es el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal. Hecho este análisis y con los insumos que ya se ha expuesto el día de hoy, lo que tendría que verse es cómo estos aspectos se desarrollan a partir de la evaluación técnica y económica, ¿no?, teniendo en cuenta que la evaluación técnica es la que se desarrolló en el módulo de formulación y la evaluación económica va a ser la que se desarrolle en la siguiente exposición de la evaluación social. Entonces, reunido todos esos puntos, vamos a poder hacer el análisis de la concepción técnica, ¿no?, y de posibles variaciones que podrían presentarse en la siguiente etapa, por ejemplo, de expediente técnico, donde, digamos, resaltado en los cuadritos de rojo, hemos querido incluir, ¿no?, por ejemplo, si inicialmente teníamos un terreno para ser adquirido, un terreno nuevo, este terreno podría ser modificado, ¿no?, en su ubicación, pero dentro del territorio previamente establecido como área de estudio para el proyecto de inversión, ¿no? Entonces, si esa fuese la variación, sería una acción que estaría dentro del proyecto de inversión y no alteraría la concepción técnica, así como acciones de construcción de infraestructura, las cuales adicionalmente consideren el incremento de área construida o del servicio prestacional, tampoco alterarían la concepción técnica, ¿no? Y otro ejemplo adicional que hemos citado en la lámina es la adquisición de equipamiento con una mayor tecnología, la prevista inicialmente en el proyecto viable, ¿no? Tampoco eso alteraría la concepción técnica. Entonces, vale decir que estos puntos han sido ya previstos en la directiva, ¿no?, en la directiva general, pero puede ser la base, el análisis que el equipo formulador tenga que hacer dentro de ya de los casos específicos que se les presente en la formulación del proyecto de inversión y similar análisis debería desarrollarse para poder verificar de que no se está alterando la concepción técnica y, por tanto, por ejemplo, podríamos decir, si ya tenemos el expediente técnico hecho, que el proyecto es consistente, ¿no?, además de evaluar el dimensionamiento. Si cumpliría ambos, el dimensionamiento y la concepción técnica, estaríamos hablando de proyectos consistentes y es lo que buscamos, tenemos que se interiorice dentro de las unidades formuladoras para que obtengamos, como ya se dijo, la meta de producto. Con ello, estaríamos culminando la exposición y gracias por haberme escuchado. Agradecemos a Lenny Aguilar por la exposición. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿quién debe proporcionar la información para determinar la brecha del servicio? Gracias, Francis. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, considerando que estamos en la fase de formulación y evaluación, es el equipo formulador quien tiene en primera instancia la responsabilidad de recoger o recabar información, ya sea información primaria o secundaria. No obstante, también se puede apoyar y, en todo caso, debería tener una comunicación fluida con la autoridad sanitaria correspondiente, que son las direcciones regionales de salud o las gerencias regionales de salud. Toda vez que el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal, como ya se ha venido explicando en esta serie de webinars, es una unidad productora del sector salud. Y, además, están estrechamente vinculadas con los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Entonces, en tal sentido, la autoridad sanitaria, pues, tiene un rol importante en relación también a los reportes y a la información respecto a cómo se viene brindando el servicio o cuáles son, digamos, las enfermedades de desnutrición crónica vinculadas a la anemia que están latentes en determinados territorios. Gracias, Francis. Gracias, Rosario. Siguiente pregunta. ¿Quién será la entidad responsable de la sostenibilidad del Centro de Prevención de Vigilancia Comunal? Esa es una muy buena pregunta, toda vez que esa consideración ya se analiza y se evalúa en la fase de formulación y evaluación. Considerando que esa unidad productora a la fecha solo cuenta, digamos, con una entidad, que son los gobiernos locales y específicamente las municipalidades distritales, las cuales cuentan con la competencia exclusiva de este servicio. Entonces, por lo tanto, son estos gobiernos locales, municipalidades distritales, quienes estarán a cargo de la sostenibilidad de este servicio, ya sea de la operación y el mantenimiento. Es por eso que, como hace un momento comentaba Lenin, estos aspectos deben ser desarrollados y evaluados en el ítem de costos vinculados a la operación y mantenimiento de esta unidad productora. Gracias, Francis. Gracias, Rosario. Siguiente pregunta. ¿Hay algún problema con CUNAMAS con la implementación de estos centros? Gracias. Es una muy buena pregunta, dado que, en efecto, podríamos pensar que estos servicios están orientados al mismo objetivo, toda vez que su población objetivo son los niños de la primera infancia y específicamente de seis meses a 36 meses. No obstante, hay que recordar que el CUNAMAS tiene un servicio vinculado principalmente a la atención integral de la infancia, es decir, una atención integral que no solo involucra aspectos vinculados a la salud o a la nutrición como tal, sino también aspectos vinculados a la educación, al cuidado, mientras que el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal, como lo venimos recordando y reforzando en los conceptos, está estrechamente vinculado en primer lugar al sector salud y tiene como objetivos espacios de toma de decisiones, monitoreo de los niños en relación a posibles enfermedades de disnutrición crónica o anemia y también vincularlos directamente con los otros servicios de salud del primer nivel de atención. Por otro lado, además, el CUNAMAS es una unidad productora del sector de desarrollo e inclusión social. Entonces, esa es la principal diferencia y lo vemos además reflejado en nuestro anexo 02, en el cual claramente también se identifica que están estas unidades productoras directamente vinculadas a indicadores de brechas distintas. Ahora, no quiero dejar de mencionar que la pregunta es importante también porque, más allá de que presentan diferentes servicios, pero pueden ser complementarios a través de una visión un poco más amplia de tratar de resolver un problema como es la anemia, que no solamente tiene que ver con aspectos vinculados al sector salud, sino también a otros sectores como desarrollo e inclusión social, como saneamiento. En tal sentido, esa pregunta nos puede dar una visión de posibles espacios de oportunidad para plantear programas de inversión que justamente vinculen o agrupen intervenciones con un objetivo mucho más contundente y, digamos, intersectorial para la lucha contra la anemia y la disnutrición crónica. Gracias, Francia. Siguiente pregunta. ¿Qué sector financia este tipo de proyectos de inversión? Bien, aquí volvemos a recordar que son las municipalidades distritales correspondientes a los gobiernos locales quienes tienen la responsabilidad tanto de la formulación, la ejecución y la operación y mantenimiento de forma exclusiva. No obstante, en temas de financiamiento se podría evaluar convenios de financiamiento en la fase de ejecución, pero que ya son convenios que no están en el marco del INVIERTE-P, sino convenios que puedan abordarse en marcos legales de las diferentes entidades, o de repente en alguna iniciativa del propio sector salud. Pero en principio, estos proyectos corresponden ser financiados por los gobiernos distritales. Gracias, Frances. Agradecemos a Rosaria García y Elena Aguilar por la exposición. Agradecemos a los participantes por su licencia y por concluir esta capacitación.